bienvenido una vez más a nuestro canal familia cubana en barcelona y seguimos en la calle buscando lugares emblemáticos y a dónde ir en barcelona hoy nos encontramos en la fiesta mayor de gracia también conocida simplemente como la fiesta de gracia en el distrito de gracia de barcelona es el evento más importante del año en el barrio de gracia y en consecuencia uno de los más esperados por los habitantes del propio barrio y por qué no también decirlo también por el resto de los ciudadanos de barcelona si bien es cierto y el principal reclamo de foco de atención de la fiesta radica en el llamativo espectáculo que ofrece los tramos de las calles y las plazas que participan en el concurso de calles y plazas engalanadas son mucho más las actividades que se realizan durante siete días desde todos los años desde el 15 agosto de cada año y estos festejos duran siempre entre siete y diez días su distintivo son las ornamentaciones de las calles pero también se celebran conciertos bailes populares exhibiciones de castelleras gigantes y cabezudos corre foc del diablo y dragones de fuego bastoner y entre otros eventos festivos y religioso como la misa en honor a nuestra señora de gracia son mucho más las actividades que se realizan en estas fiestas atrayendo al año a miles y miles de personas el origen y la evolución de las fiestas de gracia se remonta sobre los años 1817 o al menos se trata de la primera constancia escrita inicialmente esta tenía lugar coincidiendo con la festividad de san isidro el 15 de mayo ya que es el patrono de los agricultores y la villa de gracia por aquel entonces era una localidad de pocos habitantes dedicados principalmente a la agricultura ya desde los años 1850 con la emancipación de la vila se empezó a celebrar la actual fiesta mayor con el significativo aumento demográfico de la población y el paulatino cambio en la actividad laboral de sus habitantes que pasaron a ser sobre todo obreros artesanos y pequeños comerciantes ya por los años 1935 se inició el concurso de las decoraciones en las calles creando el comité de federación de fiestas de gracia ya en los tiempos de la dictadura franquista las fiestas solían tener un tono reivindicativo tanto a favor de la democracia como del catalanismo hartos como los bailes de las sardanas o conciertos de artistas como raymond o joan manuel serrán sirvieron para el cauce para estas manifestaciones contra el régimen posteriormente con los procesos políticos vividos en españa el tono y la relevancia de las fiestas fueron variando ya en el año 1975 las fiestas tuvieron un pequeño declive pero la tradición fue rescatada por sus pobladores y pudieron salvar la esencia de su singularidad y belleza destacando que ya en los años 1997 la generalidad de cataluña finalmente le otorgó a las fiestas de gracia la distinción como la fiesta tradicional de interés nacional convirtiéndose actualmente en un acontecimiento que atrae a miles de barceloneses y turistas el programa de este año incluye todo tipo de actividades desde concursos en las calles y plazas cines al aire libre o paradas gastronómicas hasta conciertos en vivo y juego para los niños más pequeños eso sí cada año se lleva un concurso para elegir la mejor ornamentación de las diferentes calles que participan en el evento por lo que la competencia suele ser reñida esto le agrega más valor cultural a la fiesta estas fiestas son inclusivas y sostenibles en lo que se apoyan productos locales artistas y artesanos en toda la región no olvides de votar en vuestra calle favorita tras recorrer diferentes calles y plazas también lo puedes hacer a través de la app oficial de las fiestas de gracia solo pones las fiestas de gracia o festamayordegracia.cat o a través del ayuntamiento de gracia barcelona podrás informarte sobre estas fiestas a través de esta página web que te hemos mencionado anteriormente pero como una fiesta de barrio la fiesta de gracia es tan pesada para disfrute y entretenimiento de todo así que verás habitualmente ver niños participando en algún juego organizado en exclusiva para ellos a familiares divirtiéndose con sus hijos durante un agradable paseo matutino o vespertino o a los jóvenes disfrutando de alguno de los conciertos al aire herible que se programan como así a los mayores bailando o jugando al bingo cartas o dominó en general viendo y disfrutando un gran ambiente que se respira el barrio de gracia de barcelona es un lugar con mucho encanto un sitio ideal para perderse entre sus calles sus bares restaurantes y tiendas en las que te puedes pasar horas y horas donde no nos cansamos de pasear y de descubrir cosas como por ejemplo sabías que en el barrio de gracia ha visto nacer importantes personajes de la cultura como monserrat caballé y algunos otros como sabías que siempre se dice que la rumba catalana nació en el barrio de gracia pero eso no es cierto en realidad en el barrio de rabal aún así está muy ligada con el barrio en los años 40 quien le dio más popularidad fue antonio gonzález conocido como el pesca y ya marido de la gran lola flores sabías que muy pocos de fuera conocen que alrededor de la torre de reloj en la plaza de la vila de gracia están representados los signos zodiacales pero que en realidad en gracia lo saben hasta los niños pequeños sabías que el barrio más pequeño de barcelona con una extensión de 4,19 kilómetros cuadrados es gracia cuyo nombre del barrio de gracia tiene un origen por el convento construido en el año 1626 llamado convento de la madre de dios de gracia hasta el momento el territorio no tenía más que algunas masías dispersas y como una de las últimas curiosidades que les traemos y de las tantas más que existen sabías que es posible que john lennon ya fuera con los beatles o solitario paseara por el barrio de gracia de barcelona lo que sí es seguro es que el ayuntamiento de la ciudad quiso hacerle un homenaje a este único y especial artista como pues poniéndole su nombre a una plaza cuando se decidió a llevar a cabo esta acción los vecinos del barrio protestaron recogiendo firmas pensando que era mejor dedicarle a algún artista o cantante catalán finalmente el ayuntamiento no se dio y los vecinos acabaron aceptándolo en la plaza se puede ver un gran disco de vinilo con una frase que dice da una oportunidad a la paz en nuestro vídeo tendrás el plano donde podrás encontrar los tramos de las calles y plazas adornadas recuerda estas actividades y participaciones son gratuitas para todo el mundo y recuerde cómo llegar desde el 15 hasta el 21 de agosto hay fiesta es extremadamente fácil para llegar a ella existiendo varias paradas y líneas por ejemplo el metro línea 3 verde te puedes bajar en diagonal o fontana línea l4 amarilla te puedes bajar en balaguer o joani línea 5 azul en diagonal o en balaguer por las calles adosadas a gracia el transporte metropolitano autobuses 7 22 24 39 114 h 16 d 40 v 15 v 17 entre otros si coges los ferrocarriles de la generalidad de cataluña nada sería gracia el l6 el l7 el s1 el s2 el s6 el s7 hay que tener en cuenta que los ferrocarriles catalanes en agosto los horarios son diferentes a los del resto del año así que planifica bien tu viaje a gracia para no llevarte un susto en última hora bueno esperemos que haya sido el agrado en el día de hoy de nuestro vídeo y no te olvides suscribirte a nuestro canal familia cubana en barcelona y recuerda este canal está patrocinado por familia cubana en barcelona sin más esperemos que le haya gustado nuestro vídeo y nos despedimos de ustedes una vez más y recuerda lo que falta por verlo verás cuando vengas a verlo seguimos haciendo vídeos para que te enteres informe y conozca suscríbete dale like la campanita y comparte para que nos conozca hasta la próxima nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!